estimados buenas tardes como les va soy maxi como vimos en el vídeo anterior como rectificar con sólo dos diodos y un transformador que tenga punto central o tap central de acuerdo esta es la manera colocamos yo en este caso coloque sólo los dos diodos o sea el punto central de transformador va conectado al negativo del capacitor que es el negativo del que está conectado a carlos y los campeón que no está midiendo y después los dos cables de alterna porque está el punto central y los dos alterna de los extremos del bobinado el bobinado con tap central va uno en diodo y el otro al otro diodo y los dos cátodos se unen y forman el positivo de acuerdo el resultado es el mismo que en el otro transformador colocado con un solo secundario pero esto lo que hace es dividiendo en dos la frecuencia digamos porque una alterna va a ser otras abajo como les mostré el dibujo anterior y obtenemos un circuito más simple esta rectificación es una rectificación completa donde completa pero sólo lleva dos diodos si colocamos acá el capacitor del grande el de 6800 obtenemos un mejor rizado lógicamente como les mostré antes no vamos a buscar en los siloscopios pero que lo colocó porque esto vienen más gruesos es más difícil de colocar ahí está ven la línea recta impecablemente limpia lógicamente porque el rizado al 6800 microfaradios para una carga de un kilómetro y un pequeño led es una brutalidad pero bueno es para tener un ejemplo de cómo funciona esto es digamos una perfección de lo que es el rizado podemos colocar también en la salida que también es recomendado un pequeño capacitor de un anofaradio es un pequeño spoiler que después le diré para qué es no lo que hace esto es disminuir o achicar lo que es la componente sr del capacitor grande de acuerdo porque esto tiene una sr de muy pequeña y como toda resistencia con tan paralelo siempre se acerca la más chiquita recuerdan que si colocamos dos resistencias una de 1k y una de 100 ohm medimos y va a estar más cerca de 100 ohms que de 1k que son de 1000 lo mismo pasa con los capacitores que tienen adentro una una resistencia a serie interna que es el sr que después veremos con más profundidad si yo coloco un capacitor que tiene sr minúsculo junto con un capacitor que tiene un sr grande se va a ir al sr más chiquito va a apuntar aquí ok va a tener un mejor reseado un mejor filtrado para frecuencias altas y demás que después lo veremos quería mostrarles esto este truco que no es muy conocido no se ven muchas fuentes así pero si tienen un transformador que tiene 15 0 15 como en este caso no utilicen uno solo utilicen los dos de acuerdo y pueden filtrar y obtener el mismo voltaje de acuerdo miren esta parte ahí está estaba tomando el multímetro o el tester para que puedan ver qué sucede yo acá tengo 15 más 15 entonces acá debería filtrado debería haber 30 pero no por como les expliqué lo del tap central vamos a comprarlo igualmente vamos a medir en continua y tenemos 18 gol o sea los los 15 14 que entran más por 1.41 es más o no son a 18 cuando rectificamos eso es lo que obtenemos si yo mido acá vamos a poner una alterna así si yo mido entre este punto y este adivinen cuánto va a ver 30 gol porque el trafo tiene 15 0 15 o como están en serie las dos bobinas pero están un lado de la otra las que las frases se cruzan pero aún así entre estos dos puntos hay 30 gol y en el punto central que sería el negativo de acá tenemos 15 15 1 15 el otro y entre los dos tenemos 30 de acuerdo después quería mostrarles también cómo utilizar que en el próximo vídeo lo van a ver lo que sería una rectificación de onda completa esa va con cuatro diodos por supuesto pero tenemos voltajes positivos y negativos es muy común en la fuente alimentación de amplificadores de audio van a ver que casi todos los de calidad o la gran mayoría tienen un voltaje positivo un cero y un negativo o sea tienen 0 vol más 15 menos 15 ahora les voy a mostrar cómo se hace esto nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y suscríbanse al canal muy amables